Hoy te quiero cantar, te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, madre todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también y por eso me quieres. Yo te quiero cantar, yo te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino que une al hombre con Dios. Dios te quiso elegir, que une al hombre con Dios, en abrazo divino. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre Inmaculada Mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección, y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura Bíblica del Primer Día Lucas capítulo 1, versículo 26 al 31 La Anunciación a María En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la Virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación Cuando María recibió el anuncio del ángel y aceptó los planes de Dios, no conocía muchos detalles, pero se puso ciegamente en las manos de su Señor. Ese será el mérito de nuestra fe. Confiar plenamente en la bondad y providencia divina Suplica a Nuestra Señora Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, nos acercamos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Pedimos la gracia que necesitamos. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas. Y para mejor servir a tu divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada y gloriosa, prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad. La caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, o María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios, María Inmaculada Nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto Y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti Y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la alegría de tu divino Hijo Oh poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador Consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos La gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo Podamos gozar un día de la celeste beatitud Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Bendita tú entre todas las mujeres Bienaventurada tú que has creído Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo Y ahora no cesas de interceder por nosotros Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de mi fe Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú, como tú Eres tan pequeña como el canto de mi voz Eres la grandeza de Dios Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú, como tú Eres tan hermosa como el cielo, como el mar Eres tu María como el gozo de enseñar Tú eres flor Tú eres flor Eres del Señor Eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú, como tú Like tu, como tú Como tú, como tú, como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú , como tú Gracias por ver el video.